Ya bueno, se vienen con todo, pero... ¿Tendrán chance los amigos? Esa es la pregunta que creo todos nos estamos haciendo ¿Tendrán chance los pizuñas? ¿Qué es eso? ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia! ¡Toma nota! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tú, vaca! Hola, amados y madas, espero estén listos para continuar Con nuestras zombiescas y plantescas aventuras Porque a pedido de ustedes, mis maguitos y maguitas A pedido de ustedes, seguimos con este joyón Seguimos con esta joyita Sé que aún nos faltan varias cositas por hacer Tenemos los minijuegos Tenemos más cosas pezuñuelas Que ahorita vamos a ver Hay los minijuegos, los puzzles y el modo survival Lo que he estado leyendo en los comentarios que más me están pidiendo jugar Es el survival, así que creo que vamos a empezar por el modo survival No sin antes darle de tomar a estas plantitas Para que me regalen un poco de dinerito Pues oigan, unas gotas de dineruelo Pues oigan A ver, vamos a darle su ¡Hulalaje, Mookies! Creo que ya las puedo vender, ¿no? Te daré 3000 dólares, por favor Te la vendo, hermano Todo un mercaderio Ah, y podemos comprar, claro Podemos comprar estas cositas para... ¿Y esto qué hace? ¿Esto qué es? Ah, ya, el bag spray Ok ¿Y dónde están? ¿Dónde están las cosas que vendía? ¿Qué? Hay un millón de cosas ahora Tranquilo, hermano ¡Uy! ¡Uy! Los nueve slots ¡Uy! Y el gatito Me llevo al gatito No sé por qué lo hice al gatito Debería comprar más cosas para sembrar Y tener dinero, ¿no? Sí, yo creo que deberíamos Ah, bueno Me alcanzó para dos nomás Debí comprar las tres Pero bueno Ni modo Es lo que hay Nada Vamos al modo supervivencia Me encargo de estas plantitas rapidito Y nos vamos así Volando al modo supervivencia Oigan, claro que echas Modo supervivencia Let's go Ok Survival De día Primero Vamos a hacer el modo supervivencia De día ¿Es solo eso? O sea, son solo esos apestosos Porque si es así Déjenme informarles Mis maguelos y maguelas Que estos pobres pesuñines Van a morir horrible Ya les digo yo O sea Yo no recuerdo si esto es infinito Me imagino que no Pero Ah, puede sobrevivir por cinco ¿Cómo se llama? Flax Por cinco Ah, en castellano Banderas Ahí está Por cinco banderas Sobrevivir por cinco banderas Ok Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar Prometo dar lo mejor de mí Mis maguitos Y también maguitas Ok, ahí está la primera bandera Ok, entiendo Son como que una... Son cinco rondas Por así decirlo Que hay que sobrevivir Perfecto Yo, 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 yo Yo me puedo encargar Bastante sencillo De esto, ¿eh? Me siento confiado Con mis habilidades Plants versus zombieras Ok Confiadísimo Me siento Ustedes dirán ¿Qué hace el Pepepauri? ¿Qué está haciendo? ¿Está dejando que ese zombie Pesuñín se acerque? ¿Acaso va a sacrificar Uno de sus De sus De sus plantitas Que dan sol? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿qué le pasa? ¿Está mal? ¿Pepepauri está loco? ¿Se ha vuelto loco? Tranquilos Les digo yo Blin Ponemos a un gordel Ahí Claro, pues Ustedes creen que yo estoy loco O sea, sí un poco Pero no tanto tampoco Vamos a mandar este Pepepauri Ahí a disparar Y esa es la manera Déjenme a mí Que yo me encargo De esta partecita Un ratito Que me encargo Ahí, ahí vamos Se está poniendo brava La cosa, ¿eh? Están viendo Bastantes zombivertos Eso sí les voy a decir Eso sí les voy a informar Lo bueno es que yo estoy Más que preparado Pues mis maguitos Y maguitas Miren esa simetría Yo quiero que ustedes vean el esfuerzo Que estoy haciendo Por mantener una simetría por aquí Una simetría mágica Una simetría llena de amor Que yo sé que a ustedes les encanta, ¿eh? La simetría Miren ahí Ojalá podamos matar a este apestoso Miren Uno de un disparito Y otro de dos disparitos Esa es la manera de triunfar en el plantas Ahorita se viene la primera La primera oleada, ¿eh? Ahí está Una gran ola de chombos Se está acercando Muy bien Podríamos ir comenzando A poner papuelas Yo creo, ¿eh? Ya es momento de las papardeles, ¿no? A pesar de que no tengo Tanto ataque todavía Podemos defendernos Con la papuelongus Vamos a colocar Varios de estos apestosos Ahí va Una masacre Creo yo, ¿eh? Esto es una masacre Realmente Esta bandera es un chiste Más zombies se acercan Dice Sí, o sea Era obvio eso, ¿no? Una flag completed Oh, van cambiando Los zombies Ok Ya Me comienzo a preocupar Un poquito, ¿eh? Poquito me comienzo a preocupar Pero nada grave ¿Ok? Nada grave Una pequeña preocupación Sí No lo puedo negar Siento un pequeño cosquilleo En el corazón De preocupación Pero Yo confío, ¿eh? Yo confío en que todo va a estar bien Vamos a seguir armando Nuestro jardincito Vamos a seguir colocando Estas pezuñas dobles ¿No? Y ver pues Qué ocurre Vamos a seguir plantando Papuelas grandotas Para tener ahí Las buenas papuelas Y ya tengo Disparadores triples Que creo que voy a comenzar A reemplazar En la fila de atrás Ese es el plan Sacar estas chiquitinas Y comenzar a poner Oh, por Dios Están tragando a mi pobre papuela Ahí arriba, ¿eh? Horrible No, no, no Ahí nomás con la papuela Ya déjenmela tranquila A mi papuela Déjenmela tranquila A mi papuela, ¿ya? Hay que defender Hay que defender A los nuestros Mis maguitos y maguitas A los nuestros Oigan Ulala Se vienen con Todos estos apestosos, ¿eh? Ok He podido controlar A los zombies Hasta ahora Pero Se vienen bravos, ¿eh? Parece que se viene Una buena oleadita Acá Tengo mis papuelas Adelante Ya estoy terminando De plantar mis Mis amiguitos dobles Aquí Tenemos falditas Para las papuelas Ahí van las falduques Miren cómo ha luchado La papa de arriba Oigan Miren cómo ha luchado Ya se le gastó Su faldita Ya no tiene faldita Lo que vamos a hacer ahora Es poner Disparadores triples, ¿eh? Ojito con eso Ya tengo suficientes Soles Como para comenzar A poner estos Disparadores triples Ahí Hartos Full disparadores triples, ¿eh? Full, full, full Furu, furu, full Furu, furu, full Furul, furul, full Oh no La papuela arriba La está pasando demasiado mal Oigan Está llorando ya Pero No pierde No pierde la cara de molestia La papuela de arriba Como para tratar de Intimidar a los zombies, ¿no? Más zombies Se avecinan Ok Segundo Eh Segundo nivel De zombies completados Se supone que son Tres más, ¿no? Tres más Ya, ok No pasa nada Vamos a seguir Defendiendo Full defensas Full ataque Ok Y estrellitas Que quiero plantar Pero Todavía no encuentro el momento, ¿ah? Todavía no encuentro el time El momento para plantar esas plantuquis Pero bueno Ustedes tranquilos Ya llegará Lo que voy a comenzar a hacer ahora Otro proyectito En mi jardín Ya vamos a sacar esta fila de apestosos Que solo disparan uno Y vamos a Cambiarlos por los triples Ok Pero para eso necesitamos Buen dinero Para eso vamos a necesitar Buen dinero Ya se quieren meter Por ahí arriba Vamos a defender Con la plantuca y gordita Lo bueno es que Esa papuela Esa doña papuela Nos mete una defensa Miren la cantidad De zombies Que vienen en el día 2 Del survival Una locura, ¿eh? Ya se ponen braos Estos muchachos Ya se ponen bravezors Estos muchachezors Tienen que calmarse Un poquito, ¿no? Tienen que bajarle Las revoluciones Zombie verdes Ulala Ya, ok Vamos a poner Más quemadores Ahí, ¿ah? Quiero quemarlos a todos Los de las puertitas Son un problema Realmente, ¿ah? Son un verdadero problemilla Pero bueno Ahí vamos Vamos a poner otra faldita Por ahí Vamos a poner un quemador Por acá abajo Que no me alcanza todavía Para el quemator Ahí está Tratan de entrar Pero no puedan Acá arriba Podría ser un problema Pero ya les he dicho Mi plan, ¿no? Ustedes ya conocen mi plan, ¿ah? Terminar primero Las plantas dobles Para tener montones de oro Luego Limpiar esta fila de atrás Poner disparadores triples Ese es un plan, ¿ah? Un plan ganador Un plan Un plan de De victoria asegurada, ¿eh? Ahorita muere la papuela De abajo Eso sí les digo Va a ser muy duro Ese momento Cuando muera doña papuela De abajo No murió todavía Vamos a ponerle su faldita Para defenderla Ya Ya tenemos el dinero Uy, se viene la oleada De 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 zombos, ¿ah? Se viene la La oleada De don zombos, ¿eh? Ulala 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 Comienzo a hacer el plan ¡No! Se metió el zombie Ulala Se pone feo esto Se pone feo Más no horrible Vamos Replantemos a este compadre Todavía no puedo No tengo el ítem Para replantar, creo, ¿ah? Existe ese ítem Para replantar, ¿no? Pero creo que aún No lo poseo, ¿ah? Vamos a poner este aquí Ya, listo Ya la simetría Se fue al demon Pero confíen en mí Mis maguitos y maguitas Confíen por favor en mí Que tengo Todo acá Todo planificado Uy, se vienen los apestosos De fútbol americano Y acá full defensas Vamos a terminar Las papardeles Vamos a traer a este Aplastín Vamos a traer emergencias Ataques de emergencia, ¿eh? Ustedes dirán ¿Qué haces? Lepe pauri Y yo les diré Tranquilos, pezuñines Todo va a estar bien Todo va a estar good Todo va a estar 100 puntos Acá se viene la locura Día 3 Uy, ese zombie Miren, un cadáver ahí arriba Se quedó Se quedó de la anterior oleada El zombie vertos Vamos con todo Plantamos otra Y ahora sí Se vienen con furia A los zombies Eso sí les voy a decir Eso sí les voy a informar Estos zombies no creen en nadie Vamos a plantar a este gordito ahí Blum Ya está, perfecto Seguimos la defensa máxima Acá voy a poner un disparador doble Ya que uno solo no ayuda Y poner el triple Tampoco ayuda arriba Porque pierdes una bala Hacia arriba Así me entienden, ¿no? Así me comprenden, ¿no? Entonces yo Oh, y me olvidé de traer al Fueguini Al inspector Fueguini Me lo olvidé A don inspector Fuegaldis Muy bien No importa Vamos ahí Ulala Qué bravo esto, ¿ah? Comienza recontraagresivo Tengo que estar chequeando mis papuelas Que ninguna caiga Bajo los embates Zombie vertianos Vamos a poner otro doble ahí Vamos a intentar ya terminar Miren la cantidad La metralleteada Que les doy A estos apestosos Y eso que todavía no compro La papa que metralletea Esa papa que metralletea Uf, es 100 puntos La papa metralletesca Uy, se metieron Ulala Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Mucha calma por arriba ¿Qué pasó? Se volvieron locos los zombos Se volvieron re locos los zombos Y ni siquiera había comenzado la oleada Ok Huge wave of zombies is approaching Vamos a poner estrellitas Aunque no sé si sea lo correcto En verdad estrellitas Les voy a ser bien sincero No siento que sea lo correcto Las estrellitas Pero bueno Las voy a poner porque ya Porque sí Para ponerle algo random A la partidita Para ponerle su toque random Las estrellitas De la nada Nadie las pidió Pero aquí están Más faltas para las papuelas Ya estamos limpiando ahí Más zombies se vienen Ok, ya tengo O sea, tengo excesivo sol ¿No? Tengo excesivas defensas También Vamos a poner triple Ya no necesito poner Las otras papardeles Podríamos llevar incluso Más defensas A full defensas Podríamos llevar El fueguito que nos faltó Y... Nada más Pues no ¿Qué más puedo llevar? Que me pueda servir la papuela Ya Yo creo que con esto Los zombies No van a tener chance No traje otra estrella Porque soy un gracioso No sé qué estoy haciendo La verdad Les voy a ser bien sincero Estoy haciendo cualquier cosa Ya me volví loco ya Estas estrellas por gusto Las he puesto en verdad Por Agustini Por Agustini ¿Ah? Ahí, ahí, ahí Por Agustini Muy bien Ni modo Es lo que hay Vamos a... Ya se comieron A la papardela Acá abajo Vamos a defender ahí A las papuelongas Y ahora qué Pondré ¿Saben qué? O sea, como me sobre el dinero así A cántaros A mares No sé qué hacer No sé a quién poner La simetría se va a romper Si no pongo una estrella acá Y me duele Lo de la simetría Me han transformado ustedes Me han transformado Han hecho que ame la simetría Ahora Y odie cuando no hay simetría Sufro Entonces creo que voy a hacer lo siguiente Voy a comenzar a plantar Plantas triples acá al centro también ¿Ya? ¡Oh! Por Dios Se metieron con todo Ahí los amiguitos Relajados Compadrillos Siempre tengo para recargar Mis papardeles Importantísimas Importantísima La recarga de papardeles Estamos haciendo dineritos ¿No? Nos están soltando buen dinero Ahí unos 100 Para comprar ¿Saben cuál? Hay esa Esa planta que Dispara como metralleta ¿La han visto? Que creo que costaba 5000 En la tienda Ya A esa tengo que apuntar ¿Ah? A esa tengo que apuntar Para comprar Esa va a estar buena Oigan Ya bueno Se vienen con todo Pero ¿Tendrán chance Los amigos? Esa es la pregunta Que creo todos Nos estamos haciendo ¿Tendrán chance Los pezuñas? Yo diría que no Yo diría que no Pero uno nunca sabe ¿Eh? Rapara Ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-ra-ra A eso era todo Ya lo pasé Ra-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa Hemos desbloqueado Un nuevo modo survival Oh Sobrevivir en Fox Sobrevivir en pull Son 10 trofeos Y sacas el máximo survival Uh-la-la A ver de noche Vamos a hacer el de noche Rapidito nomás Ya me emocioné ¿Eh? Está divertido El survival Está divertido y pezuñín Más bien, lo que me gustaría que me pongan en los comentarios Mis maguitos y maguitas Maguelos y maguelas Me gustaría que me pongan, si es que ustedes quieren Que en el próximo episodio de plantas Versus zombies, sigamos jugando Survival, o Si prefieren que juguemos De repente, el otro, el de los Minijuegos, y vayamos intercalando Ustedes dirán, si quieren intercalado O si quieren todo Survival Yo me remito a ustedes Mis maguitos y maguitas Lo que ustedes deseen, eso es lo que yo Jugaré, ya lo creo Que si me olvidé de traer el traga El traga lápidas, pero bueno, ya serán la próxima oleada Ustedes tranquilos, yo me encargo de armar una defensa Consistente por aquí, ustedes relajados Se viene la oleada, eh Se viene la oleada, he preparado una defensa bastante Férrea, diría yo Tengo muchísimo, pero muchísimo Solcitos por acá Eh, de repente debería, ¿saben qué? Comenzar a plantar a las sunflowers Ah, oh por dios Esto se pone horrible Esto se pone espantoso Vamos a defendernos acá con una Con una faldita Oh, por dios, y acá A ver, a defender por favor Ya Ulala, se puso Se puso bravo esto Pero supimos, creo yo Defendernos bastante bien Lo que no sé si cambiar a estos Songuitos pezuñines Por sunflowers, ¿no? Por las... y de ahí ponerle la cabecita doble De repente a las sunflowers No lo sé, no recuerdo si funcionaban de noche Las sunflowers Ahorita voy a averiguar con Don Google, ¿ah? Y así funcionan Así que voy a ir plantando, ¿ya? Voy a ir plantando sunflowers Es más O sea, puedo plantar sunflowers Y puedo plantar de todo Puedo plantar estos triples pezuñas Vamos a tener a este de emergencia Pero el punto es que puedes ponerte Re contra agresivo No puse alarguirucho No puse alarguirucho No lo puse alarguirucho Vamos a comernos las lápidas Al menos me puedo comer las lapiduelas, ¿ah? Lo que sí les digo Olvídense ya de la simetría Mis maguitos y maguitas Van a tener que olvidarse un poco De la simetría por estos niveles Porque voy a jugar Re contra desordenado Y re contra asqueroso Y les pido disculpas desde ya, ¿eh? Les pido disculpas desde ya Por lo que va a ocurrir Pura asquerosidad y puro desorden Es lo que tenemos en nuestro futuro, ¿ah? Porque así soy yo Un apestoso Un apestoso sí que lo soy Miren la cantidad de zombivertos ya Que vienen en la noche 2 ¿Eh? O sea, se imaginan las demás noches Lo que va a hacer Va a ser un locurón las demás noches ¿Ah? Lo que tengo que procurar ahorita Es simplemente sobrevivir Eh... Y... Lo más importante de todo Comenzar a... A crear pancito para mayo Comenzar a plantar las plantitas dobles Plantitas dobles Full plantitas dobles, ¿ah? Ahí, atrasito Las vamos plantando Vamos formando un equipo ganador Para el futuro Oigan, oigan, yes Oigan, sí Oigan, claro que yes Se viene la oleada de zombos Se viene la oleada de zombos Espero poder aguantar con lo que tengo acá Pero si no Eh... Tengo ahí dinerito para usar, ¿ah? Uy, ahí, ahí Me pusieron una lápida enfrente En mi cara Ya, a defender nomás A defender nomás Tranquilidad, tranquilidad Todo va a estar bien aquí Todo va a estar bien Sigamos ahorrando dinero Es más, voy a plantar otra sunflower doble De una buena vez, ¿ah? Facilita la oleada Ah, más zombi Ah, ok En la siguiente, ya No pasó nada, pues, ¿no? No pasó absolutamente nada Tenemos los soles bien planeados Miren esos zombis que vienen Unos apestosos completos Así que la defensa va a ser férrea Y va a ser la siguiente Esto, esto Ya voy a comenzar a plantar Full plantitas de día nomás, ¿ah? ¿Por qué? Se preguntarán ¿Qué estás haciendo? Lepepauri ¿Acaso tú estás loco? Todo esto tiene una explicación Todo está bajo control Ustedes tranquilos Yo relajado Todos contentos ¿Ok? Todos contentos ¡Claro que sí! Oh, se pone bravo esto Oigan, se pone bravo con los zombis Elvis Con los... Miren la cantidad de zombos hay acá No, vamos a meter una aplastadita ahí con mi papuelongus, ¿ah? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya se está poniendo bien emocionante esto, les voy a decir, ¿ah? Les voy a informar que la emoción está llegando a niveles insospechados Nadie sospechaba tal emoción Nadie la sospechaba Y recién se viene la oleada, creo, sí Recién se viene la oleada, oigan ¡Ulala! Pero bueno, ahí vamos Tratando de defendernos con nuestras papuelas Una fila de tres papuelongas Buena defensa Nos comemos esta lápida una vez que el zombie avance Ya, ahí vamos, ¿ah? Con todo Con todo la defensa Con Todoroki la defensa Vamos A limpiar un poco acá de zombos Para que no se traen a mis papuelas ¿No? Importantísimo Uy, por abajo se infiltra el compadre, ¿ah? Por abajo se infiltra el compadrito Porque no había papuela para defender Ay, ay, ay Se infiltró, creo Hora de hacer un change ahí abajo Uy, se metió con todo el compadre, ¿ah? Se metió con todo el compadrito Bueno, ni modo Es lo que hubo, es lo que hubo No he podido terminar mi fila de sunflowers todavía Las cosas no pintan mal Tampoco pintan súper bien O sea, estamos como que ahí, luchando, ¿no? Dándole, luchando Tratando de supervivir Tratando de supervivir De sobrevivir de manera superlativa Eso estamos intentando En estos momentos ¿Se logrará? Yo espero que sí Yo espero, yo de corazón espero que sí Ya tengo al menos una fila de pezuñuelos De fumiñuelos, pezuñas A ver, a ver, a ver, a ver Ya, perfecto Vamos a poner una papuela ahí Es correcto Ya, eso se pone bravo desde el inicio, ¿ah? Acá sí que no perdonan, ¿eh? Una faldita por allá Ya tenemos que comenzar a ahorrar Para seguir plantando Eh, pezuñines triples, ¿ah? Pezuñines triples Full pezuñines triples Full fumiñuelos triples Ya, ok Estamos limpiando Ahora estamos pudiendo, eh Pudiendo aguantar todos los embates, ¿no? Todos los embates Dimen De estos retimens Ahí va otro Blim Uno triple Kabum Listo, hermoso Ya, defiendan, muchachos Defiendan fumiñuelos Uy, por arriba es mi lugar más débil ahorita, ¿ah? No tengo cómo matar al de la puerti Dos puertuquis No, vamos a aplanar a uno Caballero nomás Vamos a aplanar a un puertuquiberto A un puertuquicuqui Uy, ahí, ahí Se vienen con todo por aquí los puertuquiverteanos, ¿ah? Ya, a defender nomás A defender con faldita Ulala, oigan, se está poniendo horrible esto Debería haber dos filas de puertuquis, ¿no? Dos filas de matapuertuquis, mejor dicho O sea, dos filas de estos apestosos Porque están viviendo con fuerza Lo de las puertas, ¿ah? Aunque no alcance este cochinazo No alcanza A darle, ya no importa A ver, vamos a plantar Otra cabecita triple ahí O doble, mejor dicho Ya, creo que todo bien Se viene la oleada, ¿no? Se viene la oleada Una gran oleada de zombies Está acercada Y nos dicen ahí Tranquilos, pues compadre Vamos a defender a esta papuela Que ya se está muriendo Y dale su faldita ahí Ulala Uy, no traje rompelápidas No traje rompelápiduquis Ay, se lo tragaron Se lo tragaron al compa Al fumiñuelo Ulala A ver Vamos a tratar de poner acá Un poco más de atacadores triples Se meten con todo Está preocupante, ¿ah? Uy, está re preocupante Una Una gran plantu que hay ¡Bum! Ya está Salvados por el gordel Ese gordel es bravo Oigan Ese thwomp La planta thwomp Uf Es de las buenas, ¿ah? Es de las buenas Ya, se vienen con todo, ¿ah? Se vienen pero con todo Rocky Oigan Vamos a poner esta Vamos a poner esta Vamos a poner Disparadora doble La faldita Y... Come lápida Será Y quién va a matar a esos Amigazos, ¿ah? Rapa, 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 rapa Re Ya, en este turno Voy a traer a este fumiñuelín Y el próximo turno ya traigo a las cabezas dobles, ¿ya? Acá voy a dejar plantado todas las sunflowers Para ya no tener que traer sunflower el próximo turno Eso vamos a hacer Esa va a ser nuestra jugada del día de hoy Nuestra jugada bien pensada, ¿eh? Bien pensada La fila de fumiñuelos tiene que estar adelante Para que puedan atacar Si no, no pueden atacar los fumiñuelos Acá tienen que estar, en esta fila Acá no Ahí full triples Full pezuñas triples tienen que haber ahí, ¿eh? Pero bueno, ya estamos aprendiendo Lo estamos también solucionando Mis maguitos y maguitos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos con todo, ¿eh? Se quieren meter los zumbos Pero yo dudo Yo dudo que haya chance, ¿ah? Para ellos Yo no creo, la verdad Yo, 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 yo Yo la verdad es que Expreso mis serias dudas Con respecto a las chances de estos zumbis Oh, por Dios Se vienen con todo abajo, Dios mío Demasiada chance de este jugador de fútbol americano Menos mal que tenía la papuela de emergencias, ¿ah? El thump de emergencias Vamos a plantar otro triple acá Rapidito nomás Otro triple Se viene la oleada, ¿ah? Todavía ni siquiera se viene la oleaduki A ver, vamos a terminar de plantar los giras ¡Oh! Y miren abajo Ponle una faldita, ponle una faldita, ponle una faldita ¡Oh, por Dios! Se puso horrible esto Una papuela No alcanzó la papuela Ya Esto Ah, el thump Dios mío ¡Ulala! Se fue la música de la nada Está tan, tan traumante esto que se fue la musiquita Se fue la musicuela Ya, ok Ya, mucho fumiñuelo ahora, ¿ah? Es hora de Meterle ganas acá con los disparadores triples Full disparadores triples Ahora llenamos la pantalla de disparadores triples Ahí van Ahí van con todo, ¿ah? Con todo, con todo, con todo, con todo Con todo Miren la cantidad de zombies que hay abajo Miren la cantidad de zombies que hay abajo ¡Vamos, fumiñuelos! A defender Vamos a sacar esta lápida de aquí Ya me alcanza para las papardeles Vamos a ir plantando papardeles Ya me alcanza para las falditas Vamos a ir plantando falditas Miren la cantidad No, espérense A defender a esa, a esa, a esa faldita ¿Ya gané? Oigan, yo pensé que faltaba más Yo estaba ahí ya metiéndole toda la, toda la planification Y faltaba, oigan Hemos desbloqueado un nuevo modo de survival Survival en el roof Tenemos knight y pool Knight y pool, ustedes Vamos a ver si puedo comprar algo Uy, ya puedo comprar este pesuñín Ese pesuñín es bravo, ¿ah? Este ni siquiera sé qué hace Ah, en los fumiñuelos Gloom Shrooms Esos son hermosos, ¿ah? Los Gloom Shrooms Pero bueno Uy, miren la cantidad de cosas Uh, la, la Uh, la, la Oigan, que bien esto Hay demasiadas cosas que comprarle A loco Dan A loco pesuñas Dan Pero bueno Creo que lo vamos a dejar por aquí Mis maguitos y maguitas Ya saben Si quieren que las aventuras en Plantas vs Zombies Continúen muy prontito No se me olviden De seguir apoyando pues Con esos hermosísimos Preciosísimos pulgarcitos De arriba por ahora Vamos a mandar los tres saluditos del video El primer saludo para Ian Lewis Que dice Hola Pepe Me alegra que siga jugando este juego clásico Lo completé con el niño grande Crack Les un saludo para Aarón Lazarte Prado Que dice que esta gran serie no se acabe El juego está 100 puntos Y también para sacar el trofeo dorado Y jugar los minijuegos Podríamos intentarlo, ¿eh? Claro que sí Y el último saludo para J1901 Que nos dice que si vamos con los minijuegos y puzles No quiere que la serie se acabe Seguiremos No te preocupes compañeros Seguiremos A todos ustedes les mando un enorme Enorme Abrazo Ya nos estamos viendo más y más Los quiero mucho Hasta la próxima chicos Muchas gracias